en esta actualidad Warframe les quiero llevar un pequeño comentario voy a criticar la crítica a la crítica suena como un trabalengua lenguas perdón pero ciertamente es algo que llevo rato queriendo compartir con ustedes no y es mi óptica sobre esas personas que critican a los que critican a Warframe y sobre todo una sección muy una subsección muy particular de ese grupo de personas muchos los llaman fanboys muchos los llaman caballeros blancos pero el hecho es que estas personas tienden a criticar o a ignorar mucha de la crítica que se hace en torno a Warframe porque simplemente piensan que si tanto no nos gusta Warframe porque lo criticamos entonces que no lo jugamos si no te gusta esto entonces no lo juegues eso en realidad es bien curioso porque es una falacia argumental es lo que le llamamos en retórica una falacia argumental una falacia argumental que tiene un nombre muy curioso en latín y se llama ergo decedo que quiere decir por tanto vete o entonces vete la falacia completa se llama argumentum ergo decedo y es básicamente es lo que le llamamos la falacia de la crítica traidora es que como estás criticando algo quiere decir que si algo ya no te gusta y por tanto ese algo como ya no te gusta no eres capaz de verlo de manera objetiva y por tanto lo mejor que puedes hacer es simplemente marcharte de ese algo o dejar de hacer ese algo o simplemente ignorar ese algo lo cual ciertamente no es lo más racional del mundo y voy a tomarme a mí mismo como ejemplo personal yo soy una persona que a ratos ha criticado a Warframe con fuerza por un lado hay gente que lo encuentro curioso porque por un lado hay gente que me dice precisamente esto me dice ergo de cero simplemente vete si tanto no te gusta Warframe porque no te vas y por el otro lado hay gente que me dice que yo defiendo a digital extremes a capa y espada porque por supuesto que las dos realidades son que son completamente lógicas porque el Warframe pero con sarcasmo existe en su propio universo de algún lado saco yo esas cosas y es que Warframe tiene esa paradoja no de que por un lado todo está bien y por un lado todo está mal y por un lado defiendes todo a capa y espada y por el otro lo criticas al punto de que tienes que irte en fin voy a tomarme a mí mismo como ejemplo porque ciertamente aquellos que emplean esta falacia argumental para simplemente invalidar o tratar de ignorar los puntos los cuales a menudo crítico sobre Warframe es que sencillamente se olvidan del hecho de que yo he jugado a este juego por seis mil horas y no es por gusto no es porque yo soy un masoquista no es porque a mí me guste sufrir para nada al contrario no gracias pudiera parecernos muy atractivo bajo ciertos bajo ciertos tintes de luz bajo ciertas sombras no voy a decir cuántas pero ciertamente no soy masoquista ni me gusta sufrir y me gusta Warframe llevo jugando seis mil horas a este juego le he dedicado un canal está yo creo que de sobra decir que me gusta Warframe no pero por cosas raras de la vida a veces uno tiene que recordarlo y por tanto cuando critico una parte del juego y como mismo digo yo digo mucha de la gente que hace críticas sobre Warframe estamos criticando algo porque creemos que no es todo lo bueno que puede ser no es porque no nos guste el juego o porque queramos o porque simplemente el juego es una basura o porque ya estamos cansados de esta porquería no no tienen absolutamente nada que ver con eso por eso es que es este tipo de actitud de si no te gusta vete es una falacia argumental porque está asumiendo que a nosotros los que criticamos Warframe ya no nos gusta el juego lo cual es completa y absolutamente errado repito si critico es porque me preocupo y si me preocupa algo es porque quiero que ese algo sea mejor y si quiero que ese algo sea mejor no es porque ya yo no quiero jugarlo es porque quiero seguir jugándolo porque si no para qué voy a perder mi tiempo y mi saliva en criticar algo que sencillamente sé que no va a mejorar es una basura y por tanto mejor me voy ese es el principal problema de este tipo de pudiéramos llamarlo crítica pero en realidad no es una crítica en realidad es la ignorancia a la crítica o el ignorar por completo la crítica el simplemente taparse los oídos y no como hacen los niños pequeños porque el problema fundamental es ese al no entretener la posibilidad de que existan cosas en el juego incluso si lo adoras con todo tu corazón que no es tan bien el no entretener esa posibilidad y tratar de disfrazar todo eso detrás de un supuesto sentimiento de apatía lo que estás haciendo es sencillamente ignorando los reclamos de esas personas estás ignorando los reclamos de sectores de la comunidad que realmente están preocupados y ese lo que logra al final es que sencillamente se cree un estado de oposición diametral dentro de la comunidad en los cuales para llamar la atención por un lado dices que todo está mal y entonces por el otro dices que todo está bien entonces tienes ese yin y ese yang que están enfrentamiento constante y al final no se llega a ninguna parte y en muchos sentidos por un lado se parte de esta argumento un ergo de cedo esta falacia argumental de la vamos a decir de la crítica traidora porque ciertamente el problema no es que no nos guste ya el juego el skate partes del juego que vemos que sencillamente son malas y cuando vemos que sencillamente son malas ejemplo imperio queremos que esa parte del juego sea todo lo buena que puede ser porque sencillamente estamos interesados en ver cómo el juego vamos a decir cobra vida dentro de esos sectores por tanto este tipo de crítica y ahí es donde viene mi crítica la crítica no es crítica en realidad este tipo de bueno si no te gusta vete no es en realidad una crítica no es en realidad una manera inteligente de decir un sí si ya no te gusta bueno pues porque sigues jugando eso es simplemente una falacia argumental lo que hacen este tipo de personas es asumir que a nosotros quienes criticamos no nos gusta el juego y cuando asumen que a nosotros no nos gusta el juego ahí es donde pecan porque yo no voy a jugar algo por seis mil horas sólo porque no me guste a pesar de que muchas veces me burlo de la gente que critica warframe por mí aunque yo jugando más de mil horas eso es lo peor que hay pero vivo jugando más de mil horas pero es lo peor que a veces yo me burlo de eso porque realmente suena contradictorio incluso divertido desde ese punto de vista pero no deja de ser cierto el hecho de que la persona que ha jugado por miles de horas y quiero seguir jugando por miles más lo que quiere precisamente es que las partes del juego que no son buenos se considera que no son buenas lo sean es muy 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 curioso el toparnos con este tipo de aproximación a la invalidación de la crítica en warframe porque repito no es crítica es ignorar la crítica porque se presume de entrada que no nos gusta warframe cosa que a lo mejor puede pasar para algunos porque es muy real oye puede llegar un momento y te puede dejar de gustar algo es normal oye si el divorcio existe y supuestamente firmas el papel y a lo mejor si provienes de una familia religiosa vas a hacer una ceremonia y se jura en amor eterno bla 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 luego vas y te divorcias si eso es capaz de existir que no va a ser capaz de existir el hecho de que a lo mejor amo algo y a los dos años no lo soporto porque la gente cambia de opinión es lo más normal del mundo pero incluso ante la crítica que proviene desde esa óptica no podemos simplemente tomar la postura de si no te gusta betty porque primero es elitista vamos a partir de que es un poco estirado ponerse en plan wow si no te gusta betty segundo porque no es una crítica no es una aproximación ajustada a la realidad porque estás asumiendo de que ya el juego no me gusta o que no nos gusta el juego y tercero no estás demostrando ser una persona inteligente que mi querido caballero blanco sino lo que estás demostrando de ser un ignorante al contrario porque sencillamente repito a su vez una cosa es como que yo asumiera que bueno a esta persona le gusta todo warframe perfecto entonces tú piensas que warframe es el juego perfecto no tiene ningún tipo de error si 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 warframe tiene errores entonces es precisamente eso pero a la inversa es como asumir que mi warframe no me gusta que pienso que es lo peor porque todo es malo es exactamente igual pero a la inversa por tanto el día de mañana cuando critiquen el juego o cuando vean una crítica del juego les pido que por favor entretengan la crítica así no estén de acuerdo porque a mí me pasó un millón de veces en las cuales yo no estoy de acuerdo con muchos argumentos críticos que he visto de personas diversas personas de la comunidad pero eso no quiere decir que el hecho de que yo no esté de acuerdo invalide la crítica en sí mismo y por favor no empleen eso de que si no te gusta vete porque en realidad es un poco como que tonto y espero que esto les haya ayudado a entender el por qué es un poquitín un poquitín un poquitín tonto el hecho de tratar de invalidar la crítica sencillamente ignorándola y asumiendo cosas que sencillamente no son reales y este es mi comentario de actualidad warframe para esta semana repito si ustedes están interesados en que yo toque temas de actualidad para la comunidad por favor que no estén relacionados con empirio que ya llevado tres semanas seguidas hablando de empirio cansa denme por favor un descansito en estos días y nada más sugiéranlos sugiéranlos en los comentarios twitter ustedes saben dónde ustedes saben cómo llegar a mi persona simplemente por favor si están interesados en que yo trate ese tipo de temas no más sugiéranlos a través de los medios habituales y ahora vamos con el hilo informativo si por primera vez en un buen tiempo el duskast tendrá un hilo informativo muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó el vídeo o lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede y si lo desean también pueden apoyarme en patreon ello les dará acceso a la versión integrada del duskast entre otras cosas donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos chao chao